Es como una sala de cine, ¿no? Hostia puta Pues nos hemos venido aquí a otro sitio y la verdad no sabemos muy bien qué puede ser Y la cosa es que está lleno por ahí, no sé si lo veréis, lleno de perros Y por aquí hay como unas chabolillas, hay con gallinas también, así que no sabemos muy bien qué puede ser esto Y tenemos la duda de si entrar o no, porque los perros tampoco parecen muy amistosos Tenemos galletas que pueden ser una baza para que los perros no nos muerdan a nosotros Es que tampoco inspira mucha confianza esto, son perros salvajes que están aquí Qué guapa la estructura, ¿no? Pues la jugamos, ¿no? Es como el One World Trade Center en plan eso, pero a lo más bajito, a lo más bajito Madre, ¿eh? Voy a bajar un poquillo Vamos a ir con mucho cuidado porque ya os digo, son perros que están aquí salvajes, sueltos Y bueno, pues puede ser peligroso porque los perros no dialogan, los perros si quieren hacer algo lo hacen, así que vamos allá Me he clavado esto en la nariz Puta vida, tío Qué rabia Se pone bloquear hijo Retos extremos, tío Buah, tío, tío, espera, espera ¿Te la puedes quitar o no? No, no, espera Es que no sé qué hacer Buah, como ahora venga un perro, sí que estoy jodido, tío Espera Tío, qué puta lástima doy Dios ¿Quién es el agujero? Qué rabia Espérate, voy a decirles Buah, es que esto está lleno de pinchos, tío ¿Hay mazo? Sí Espérate, vamos a mirar si podemos bajar ¡Ey! ¿Estáis haciendo graffiti? No, no Estamos mirándolo un poco No, lo digo para los trabajos, chavales Quiero pintar una, una, en la habitación un graffiti No, pero es que no, no pintamos Muchos no pintamos graffiti, macho Estamos haciendo fotos y tal, pero grafitillos aquí al abandono, pero na He escuchado que estos no son estos, eh Ya, ya, estamos aquí No os preocupéis Gracias Vale Vamos a usar la técnica de arrastrarnos sigilosamente Como un ninja Para no darnos con los pinchos Bajar un paquetito de galletas Hay gente Si Hijo de puta, tío Ya ves, menudo puto fake, tío Bueno, pues hemos venido como... que es un centro cultural, que empezaron a construir hace mucho que lo dejaron como muy a medias y la cosa es que como habéis visto a la entrada justamente había un coche de policía que nos ha hecho dudar un poco porque decimos, joder, si hay policía dentro chungo, seguridad sabemos que dentro hay, por lo que mucho cuidado. Como veis estamos justamente en la parte de abajo del parking y bueno, veis que la estructura está bastante guapa por lo que se puede hacer aquí alguna foto muy interesante A ver, eso quiere decir que que hay luz, si a lo mejor para las cámaras Como veis ahora mismo estamos en una estructura la verdad bastante rara Ya os digo esto no tengo ni la más mínima idea de que podría ser mejor era parte del escenario Buah, mirad la cacho estructura que hay aquí que esto ya sí que es de circo de ahí está para el escenario es brutal, o sea, va aquí para hacer fotos impresionante y vamos ahora a intentar subir justamente detrás ahí hay como unas escaleras por ahí las tenéis que justamente dan a la cúpula de arriba y es que puede ser bastante interesante porque es todo muy geométrico así es circular y bastante guapo parece pero bueno, la verdad es que no queda ninguna butaca yo creo que mira la única butaca que queda la tengo justamente delante mía ahí está pobrecilla guau, qué chulo es esto es como súper súper industrial y por un millón de euros a lo mejor justamente por esta zona me vais a escuchar un poco peor pero como está golpeando duramente el agua pues hace que se junte un poco con la voz que os digo que bueno la lluvia nos va a ayudar un poco a pasar más desapercibidos porque nos estamos acercando justamente a donde está el de seguridad y va a ser un cine hostia pensaba que se me caía el tío si os fijáis ahora mismo justamente estoy detrás de lo que es el escenario de la pantalla y está lleno de pues de estas de cuerdas que van hacia arriba para colgar pues escenarios, focos y todos los elementos bueno pues hemos conseguido llegar a la azotea bueno no es la azotea del todo porque todavía hay unas plantas más y bueno no sabía yo que esto era tan alto así que vamos a ver si hay algo por aquí más pero yo creo que más o menos ya hemos explorado todo esto está como demasiado en construcción todavía la verdad es que cansa cuando estás así de exploración que todo el rato te manchas el abrigo, la ropa llegar a casa luego limpiarlo para volverse a ensuciar demasiado polvo pues por si acaso voy a grabar aquí justamente lo que es el final porque bueno nos quedará lo que es salir aunque a lo mejor si pongo esto es porque ya hemos salido y bueno ha sido bastante interesante la exploración de hoy la verdad es que es curioso el dinero que pues que en este caso se invierte en hacer una estructura que es de este calibre y que luego se queda así a medios de hacer que es como joder o sea te estás gastando una millonada en hacer esto y luego lo dejas así sin más y nada que lo dicho que a ver si me dejan hablar que es un poco curioso como los políticos en este caso pues malgastan el dinero de los ciudadanos en este caso quisieron construir como una zona de ocio y de cultura demasiado grande para la población en la que estamos yo creo y bueno pues al final esto es lo de siempre tienen una idea, se llevan el dinero los políticos o yo que sé y al final quien paga las consecuencias siempre es el ciudadano que es el que tiene al final que pagar todo esto y es una pena y además es que yo creo que este es un edificio que no van a terminar de construir porque es de cultura y si algo se caracteriza el gobierno siempre es que nunca gasta en cultura por lo que esto se va a quedar así pero bueno que espero que os haya gustado la exploración de hoy así así un poco cortilla también y nada nos vemos en otro vídeo suscribiros, compartirlo bueno compartirlo si os gusta si no pues no lo compartáis hoy pero bueno que si tenéis dudas que sí que me lo dejéis por abajo porque yo siempre me paso ahí a leer las cosillas que me ponéis mirad el cabrón de jota que venimos a una exploración y se pone ahí a hablar por el móvil tumbado super de chill estoy en la biblioteca mamá en la biblioteca eh espero que tu madre no vea el vídeo aquí se está es que es para pillar una pizza y pues aquí sobre que no hables de comida por favor el último que salga por tarde que apague la luz se enciende es que hay ahí si, 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 si si, 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 si si, 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 si pues vamos tío Pues vamos a estirar. Tiramos rápido y salimos.